Se sabe, yo por lo menos, no sé ni la hora qué, ¿por qué? Porque Luma dice una cosa, el gobierno dice otra, Energía Eléctrica dice otra, Lautier dice otra, Jaramillo dice otra, hasta llorando estaba en el programa de Rey, ¿Ah, sí? Se puso ahí. Sí, se fue hasta allá y lloró. Tenemos ese video por ahí, mira a ver si lo tiene por ahí, espera, espera. O sea, caso Jaramillo llorando. Entonces, mire, yo digo, pero espérate, pero Jaramillo llorando, ¿y qué? ¿Qué? 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 Señores, vamos a ver el Revolución. Mire, si aquí el gobierno no se pone de acuerdo con Luma, no se pone de acuerdo con Autier, con Energía Eléctrica, todo, esto va a ser, les digo, un desmadre. Vamos a ver, antes de presentar el Revolú que hubo allá en Ponce, en el Hilton, vamos a presentar a Jaramillo, Figueroa Jaramillo llorando. Vamos a ver, mira eso, mira eso. Yo les puedo decir que yo visito a los compañeros, y nos pasa a todos, porque yo también soy ser humano y me pasan las emociones por, ¿verdad? Y uno también, pero los compañeros, al menos la gran mayoría dicen, déjeme irme con dignidad, déjeme hacer mi trabajo. Bueno, vamos a ver que esto se pueda resolver por el mundo del pueblo, ¿verdad? Te veo emocionado. Y queremos, este, Jaramillo. ¿Qué pasa, Jaramillo? ¿Qué pasa? Los muchachos quieren trabajar y nos han tratado con invasoras. Y entonces tuve el ataque, a mí ataquenme, no me importa, pero esos servidores públicos que han dejado toda su vida, su familia, poderles servicios a nuestro país, no hay forma alguna de la forma que el gobierno lo está tratando, indistintamente si se quisieron ir o no para Luma. Son gente que siente y padece, su familia está bien, ¿usted lo han visto? Entonces, hoy, muy fácil decir que nuestra gente no quiere trabajar, este, faltando el respeto a la dignidad de ese trabajador y trabajadora que han dado todo, toda la vida por este país. Por muchos años. Por muchos años. Y fíjate, perdónenme, porque llega el momento que uno... Tiene mucha presión. Señores, lo que estoy diciendo hace tiempo, tienen que sentarse a hablar el gobernador, la legislatura, que esto es, mire, esto es la legislatura, que si Tatito, que si José Luis Armado, presidente del Senado y presidente de la Cámara, Tatito, tienen que ponerse a hablar con el gobernador, porque aquí ya están vetando ahora a todo el mundo. Entonces, la cuestión ahora de Luma, con energía eléctrica, se ha formado el revoluco desde el siglo. Mira lo que ha pasado en Ponce hoy. ¿Qué pasó? Mira, mira, miren, miren eso, señores. Miren eso, una persona va en su carrito a una entrevista y miren lo que sucede. y eso es una persona que es de la UTIER, que le quede en el carro y ahí cogieron hacer la estrada del Vox en Quintos. Le impidieron que entrara a la entrevista. ¿Qué pudo? ¿Pudo entrar? ¿Pudo entrar? en todo esto, porque esa es la raíz de ahí que está saliendo todo, de ahí que está saliendo todo. Y vuelvo y repito, yo no le estoy dando la razón o quitando la razón que sea Luma, que sea la UTIER, lo que sea, pero esto se tiene que arreglar. ¿Ok? Señores, vengo rapidito y ahora sí que les voy a explicar todo, todo, todo lo que...